No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero me gustó mucho esta versión del NTB donde dice no se engañen, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, por los que hablan de manera corrompida, por los que tienen argumentos que nacen de la justificación de sus pecados. No se dejen engañar, ni comiencen a engañarse ustedes mismos porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuidado con quién estás saliendo, con quién estás invirtiendo tu tiempo. ¿Quién es la persona? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes tienen influencia sobre vos? Si en algún momento pensás en alguien con quien compartís y comienza a cambiar tu humor y cambia toda tu manera de ser, esa no es una persona de buena influencia. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video